Así luce el módulo carcelario para mujeres en Pérez Celedón. La estructura ya está lista y ahora el Ministerio de Justicia se concentra en el equipamiento y el personal para que comience a operar. Ese módulo, las obras fueron recibidas más o menos a finales del año pasado. Hemos estado en el trabajo de equiparlo, porque también es parte de los procesos que hay que llevar adelante con cualquier centro penitenciario. Y el módulo está a la espera de que nos aprueben las plazas, tanto policiales como algunas plazas técnicas, para poder operarlo. Una vez que estas plazas estén aprobadas, podríamos entrar en funcionamiento. TV Sur Canal 14 le consultó a la Ministra de Justicia y Paz cómo avanzan los trámites para que se pueda abrir las plazas que necesita este módulo para mujeres, que está en el Centro de Atención Integral en Palmares. El trámite de estas plazas es un trámite que estamos llevando en conjunto con otras solicitudes con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ha estado muy receptivo a las necesidades del Ministerio de Justicia. Está claro de la necesidad real que existe y confiamos que esto va a ir dentro de un próximo presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa en el momento más pronto posible. ¿Y cómo se distribuye el espacio dentro de esta estructura? Este módulo de regionalización de la mujer tiene capacidad de 36 mujeres. Hay cuatro espacios de esos 36 que están destinados a materia infantil. Entonces parte del trabajo que se hizo, no solo en las obras, sino en el equipamiento, ha tenido que ver también con el equipamiento para los chiquitos y chiquitas que pueden estar ahí con sus mamitas. Evitar en lo posible la ruptura del arraigo y lazos familiares es uno de los objetivos de estas estructuras. Es un programa que lo que busca es acercar un poco más a las mujeres a sus lugares de origen para que no vean tan afectado el tema del arraigo, para que no vean tan afectado el tema del vínculo con sus redes familiares y sus redes de apoyo, tomando en cuenta que en este momento las mujeres están básicamente en un solo centro a nivel nacional, en el centro del país, que es el BIMA public. Entonces, Pérez Celedón es parte de esas intervenciones, de ese programa de regionalización. Se esperaría que durante este año este módulo comience a trabajar.